Sin este juego de mentiras Debe haber un ganador Que nada nunca nos separe De este amor de los dos Necesito que por el amor que alguna vez me tuviste Que por el amor que le tuviste a tu hija Que me digas quién es ese tal cara sucia César, déjame ir ya Déjame ir y olvídate de cara sucia Porque él ni siquiera tiene la culpa Yo lo hice así, fui yo Adriana, sigue viva No, 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 eso es imposible La que murió fue Mariana Stanford, su hermana ¿Cómo que Adriana sigue viva? Mariana Stanford en realidad es Adriana Estuve leyendo su diario, estuve investigando Después la confronté Y no le quedé otra más que aceptarlo Pero Camila Nadie se puede enterar de esto, ¿ok? Nadie, nadie puede saber Su vida corre peligro Y por supuesto que no, amor No, no te preocupes No tienes ni que decírmelo Pero la buena noticia es que Es que tu papá no la mató Y no mató a nadie, según él Si te das cuenta Sí Ay, es una noticia maravillosa, mi amor No sabes la culpa que me quitas de encima De verdad, no podía verte ni a ti Ni a tu familia Tan solo de pensar que mi papá Pudo haberle hecho daño ¿Y cuándo le vas a decir a Noelia Que su mamá está viva? No sé, creo que es mejor Hacerle caso a Adriana De dejar que desaparezca Que viva la vida de su hermana Ella piensa que es mejor que Noelia Nunca se entere Adriana está viva Y no piensa volver con Noelia ¿Va a quedarse en Miami Haciéndose pasar por su hermana? Pues al parecer no tiene alternativas Su única opción es Vivir la vida de Mariana Para esconderse del tal Carasucia Ahorita voy a hacer un último intento Por convencerla de que me diga Quién es ese tipo Ya me regreso a Los Ángeles Ya nada nos puede separar, mi amor Regresa pronto Ya te quiero ver Nos vemos muy pronto Chul ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Sí, todo está bien Se me cayó este comal Que estaba caliente Permiso No sé qué me hiciste Tengo que viajar hasta aquí Dos veces en tan poco tiempo Yo tampoco sé No sé cuál es el poder que tengo sobre ti Pero lo único que espero honestamente Es que no se me vaya jamás O sea, sé que todavía soy un desconocido para ti Y tú eres una desconocida para mí Pero he sentido como una conexión muy especial Desde la primera vez que te vi A ver A ver, a estas alturas Yo no creo que seas propiamente un desconocido ¿No? Pero la verdad debería sentirme un poco No sé, ofendida Porque yo siento que todo esto que dices Que has desarrollado por mí La conexión Los sentimientos y todo Tiene mucho que ver con el hecho de que soy idéntica a mi hermano No, no, a ver, a ver Gracias a Dios no eres Adriana No, yo al contrario siento que Que tienes otro tipo de honestidad Y espero no estar equivocándome otra vez más Espérate, espérate, espérate Francisco Acuérdate, soy una mujer casada Aquí fácilmente me pueden reconocer Porfa Sí ¿Sabes qué? Si no tuvieras otro hombre Te llevaría ahora mismo conmigo Y no te suelto nunca más Eso es lo tentador que suena eso Y no sería mala idea Irnos Lejos ¿Y tu marido? Al diablo con mi marido De verdad Yo te veo a ti Y siento que No hay nada realmente que me detenga Ni William, ni Ni empresa, nada Lo único que siento y que pienso Cuando te veo así Y cuando siento esta conexión que tenemos Es el tiempo que he desperdiciado Mucho ¿Cómo puede estar viva? César, mi amor Se me acaba de ocurrir algo Si mi papá era amante de Adriana La pudo haber ayudado con la autopsia Él creció en San Diego Tiene muchísimos contactos allá Mi papá no mató a Adriana Quizás la ayudó a seguir con vida Sin que nadie se diera cuenta Así nadie sospecharía Que la mujer asesinada En realidad fue su hermana Mariana Ay, mi niña, perdón Yo no sabía que estabas aquí Te dejo esta ropita tuya Gracias ¿Y esa ropa de hombre, Olga? Ah, de Chuy Se la voy a dejar en su nuevo En su nuevo cuarto ¿Por qué Chuy se mudó al cuarto de Francisco? ¿Qué pretende durmiendo ahí, Olga? Pues, como Paco ya se fue Tu mamá dijo que estaba bien Supongo que ahí estará más cómodo ¿Te molesta? Me extraña Me parece raro que mi mamá lo haya propuesto Y me parece extraño que le haya regalado un reloj Ropa nueva Y la actitud de Chuy me parece rara, distinta ¿Qué le pasa a tu hijo, Olga? No, nada No sé, bueno Quizá como la señora está acostumbrada a estar sola Pues no le gusta que mi niño sea tan servicial Olguita Tú sabes que no es eso Chuy ha cambiado Y tú también, Olguita Tú cambiaste Yo no sé a qué te refieres, mi hijita A tus mentiras, Olga Le dijiste a mi tía Que su hijo estaba muerto ¿Cómo pudiste, Olga? Yo crecí contigo Eso no lo haría la persona que yo siempre pensé que eras Ay, mi niña Mírame Tú sabes dónde está su hijo Yo no quiero mentir más Pero es que no puedo hablar Yo quiero paz Y quiero que mi Chuy esté bien ¿Qué? No No Ariadno Están por mí. Están buenísimo. ¿No se dan cuenta seguro? Mi amor, ¿cómo crees? Están en tantas que sería imposible que se dieran cuenta. ¿De verdad? Pues, ¿qué crees? Que mi hermana me aceptó la solicitud de amistad que le hice y ahora tengo acceso a todas sus fotos. ¿Te acuerdas de Mariana? La verdad que muy poco. Estaba muy pequeña cuando la adoptaron, ¿no? Correcto. Guau, se está igualita a ti, Adriana. Me costó encontrarla. No tenía su apellido de casada, pero vela. Te la presento. Mariana Stanford. Qué injusta que es la vida, ¿no? Nosotros aquí tomando vino importado, robado y esta con estos lujos. Es que éramos una sola persona, éramos idénticas. Y de repente, un día una familia decide adoptarla a ella y a mí no. Y cambió todo. Es la vida que yo le puedo tener. ¿No crees que a lo mejor deberíamos estafarla a ella? ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a hacer un perfil con todas sus fotos para nutrir el personaje falso de Mariana del Molino, ¿no? Para darle sustancia. Credibilidad, ¿qué le dicen? ¿Qué opinas? Es inteligente usted, mi hija. Ay, ay, ay. ¡Pásale! ¿Qué haces, Chuy? Pensé que tu cuarto era el de Francisco Javier. Aún me quedan cosas aquí, ¿no ves? ¿Esa laptop no es la de Alejandra? Pues al menos que la vaya a ocupar a ella en el más allá. Mejor la uso yo aquí, ¿no? Pues la policía seguramente querría revisarla, ¿no crees? Si la necesitan, aquí está. ¿Cómo te fue en tu entrevista de trabajo para la cual te arreglaste tanto? Mal. Cami, discúlpame. Tengo mucho que hacer. ¿Te molestaría dejarme solo? ¿Te quieres quedar solo? ¿Y en cuál de tus dos habitaciones que tienes ya en esta casa? ¿Y qué tienes que hacer, Chuy? ¿Algún otro encargo para mi mamá? ¿Qué es lo que haces, Chuy? ¿Por eso te dejan dormir en el cuarto de Francisco? ¿Por eso se trata especial? ¿Qué te pasa, Camila? ¿Te molesta que tu mamá me trate bien, o qué? Lo dices como reproche, Chuy. Desde que Olga te trajo aquí, te hemos tratado con cariño, con consideración, como parte de esta familia. ¿Qué pasa? ¿Qué tienes, Chuy? Estoy harto. Cansado, molesto de solo ser un empleado para ustedes, Camila. No digas eso. Pues parece que te molesta que yo me duerme en una cama cómoda. Hola, papi. Te extraño mucho. Yo también te extraño mucho, Chaparrita, pero ya voy a regresar a la casa y cuando llegue te voy a dar un millón de besos. ¿Ah, sí? Pues yo te voy a dar diez millones, papi. Bueno, va a estar difícil porque llego un poco tarde y tú vas a estar dormida. Pero mañana en la mañana nos vemos tempranito, ¿ok? ¿Y pudiste hablar con mi tía Mariana? ¿Le contaste de mí? Más o menos, mi amor. Es que ahorita tu tía ha estado muy ocupada y no hemos podido hablar. Pero al ratito la voy a volver a ver, sí. Espero que podamos hablar un poco más. Si la ves, dile que quiero conocer en persona a mis primos y que después podemos ir a visitarla tú y yo. ¿Y Camila? Sí, mi amor, sí. Esperemos que después de esto todos, todos seamos muy felices. Vas a ver que sí. César. ¿Qué haces aquí?